...que le salga mejor, evidentemente, tiempo tiene para entrenar. Como decía, es una de las grandes... Y junto a Carmen Acedo, que es la que va, la gimnasta que va a cerrar esta exhibición. Carmen Acedo, que fue medalla de bronce en el Campeonato de Europa Junior, con el conjunto y que está participando ahora a título individual. El Campeonato de Europa El Campeonato de Europa Y Carmen Acedo, con ella finalizamos...